En términos generales, la mayor parte de los especialistas de las ciencias sociales coinciden en afirmar incluso de manera categórica que la sociedad mexicana se encuentra en estos últimos años inmersa en un proceso de crisis total. Y es evidente que es sumamente difícil el tratar de aislar a una institución de este concepto de crisis. Es por ello que en el marco de nuestra sección de Cultura Política, hoy le voy a presentar la recomendación literaria de esta semana. Se trata del libro La Iglesia del Silencio, de mártires y de pederastas. Su autor es un investigador universitario, quien a través de una interesante reflexión reconoce las fortalezas de la iglesia, pero también hace mención de sus debilidades. Mi compañero Juan Lorenzo Cimental nos va a dar un acercamiento mucho más intenso del contenido de esta obra, que le repito, es nuestra recomendación de esta semana. El silencio es un derecho, pero es, de igual manera, un recurso. Se trata del primero cuando callar es garantía mejor que la palabra. Se trata del segundo cuando la ausencia de palabra es el escondrijo en el que se hurde el disimulo de la verdad. En la historia del hombre optar por una, o por otra clase de silencio, es la opción elegida de acuerdo con el recto interés de la conciencia. La Iglesia Católica no ha escapado al dilema de tener que elegir. Ocasiones de agobio, de persecución, de violencia, de opresión, le han obligado a la vida en latencia, reducida a sobrevivir a pesar de los límites impuestos en la coyuntura de la historia. Pero también, paradoja en sí misma, ha optado por el silencio que, de ser posible, quisiera que desembocara en el olvido. De esto habla Fernando M. González, investigador social de la UNAM. En su libro, La Iglesia del Silencio, de mártires y pederastas, 356 páginas en las que expone una tesis que busca la comprobación, la Iglesia Católica ha recorrido al silencio cuando así le ha convenido, y este silencio lo ha impuesto, o pretendido imponer, a otros. La Guerra Cristera, 1926 a 1929, y los casos de pederastia en el seno de la Iglesia, son los dos elementos de los que echa mano el académico para probar que, en distintas épocas, a la jerarquía eclesiástica le ha parecido mejor el ocultamiento de la verdad. En torno al primero de los casos, afirma el autor, la Iglesia Mexicana se mantuvo no solo al tanto, sino que incluso algunos hombres consagrados bendijeron la lucha de aquellos que decidieron por las armas, para oponerse a la injusticia hecha ley, en el gobierno de Plutarco Elias Calles. El arzobispo de Durango, José María González y Valencia, desde Roma, fue uno de los principales auspiciadores de lo que llamó, la justa defensa de la fe. Sin embargo, hacerlo se oponía a los principios de la Iglesia. Por eso, afirma Fernando E. González, la Iglesia echó mano de un recurso inmejorable, la creación de los beatos mártires. Con esto, la jerarquía en México preservaba la institución eclesial como la mansa oveja, dispuesta al sacrificio a través de la tesis de la justa defensa de la fe. El segundo de los temas es más escabroso, pero lo es en tanto que el silencio ha sido impuesto con la irrisoria esperanza. Si no se dice nada, es que no pasa nada. Callar acerca de los casos de pederastia en el seno de la Iglesia ha sido la decisión que lastima, porque no solo es ocultar la existencia de un agresor, sino despreciar en los hechos la existencia también de una víctima. ¿Cómo ha logrado la Iglesia jerárquica mantener ese velo de misterio en una sociedad como la actual, que exige tanta información? Cuestiona el autor. Dale la respuesta que intenta a través de las páginas de un documento que, vale la pena, someter a juicio.